¿Quién te dice una verdad? ¿Quién te dice una mentira? ¿Quién te dice una verdad? ¿Quién te dice una mentira? ¿Quién te dice una verdad? Que te repita, me diga herida, mi hija deadly a la tierra Aunque te pares ni de si me llorias, no me doy Sólo vos lo sigh, llevo a la tierra biodig� İnje ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!